Esta oración te devuelve la fe. Señor, me abrazo a tu cruz y no quiero soltarla porque le debo gratitud y toda la felicidad que me ha causado a través de los años. Te bendigo y te suplico que nunca te alejes de mí porque tu guía y tu amor son los pilares fundamentales de mi vida. Gracias por endulzar mis caminos con tu cariño, por amortiguar los golpes de la vida con tu consuelo, por abrir la canilla de la abundancia y alejarme de los males que me acechan. Gracias por tu perdón que me mantiene en tu gracia y me cubre con un blindaje celestial contra los enemigos. Te pido firmeza ante las tentaciones y más fuerza para no ser débil y pecar en tu contra. Te pido que protejas y guíes a mi familia, que seas su soporte en los momentos más difíciles, que seas misericordioso y compasivo y que los mantengas bajo tu bendición. Cumple sus sueños y permítele ser felices. Señor, quiero pedirte que seas el albanil de mis sueños y que juntos construyamos un futuro próspero, lleno de hermosas sorpresas, aprendizajes. Confío en que estando a tu lado, todo puede ser posible para mí. Gracias por escuchar cada palabra, cada súplica. Gracias por no juzgar mis actos y mis errores y por plantar cada día nuevas oportunidades. Tú me sostienes en la fe y me das fuerzas para salir adelante. No permitas que me rinda y que mis acciones sean productivas y me conduzcan a una vida mejor, más digna, sin miserias ni grandes necesidades que hagan temblar la estabilidad de mi hogar. Gracias, Señor, por sostenerme en la fe, por mantenerme sano y salvo, por ayudarme a cuidar de las personas que amo. Gracias, Señor, por mantenerme activa la fe. Te amo. Amén. Ahora rezaremos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartir esta oración por WhatsApp con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no te olvides dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga y renueve tu fe. Hasta la próxima. Esto fue un mensaje sagrado. Sagrado. Sagrado.